Nena se que tu sientes lo que yo Cada que caemos en la tentación El humo subió por la habitación Mami hay que disfrutar de la ocasión Nena se que tu sientes lo que yo Cada que caemos en la tentación El humo subió por la habitación Mami hay que disfrutar de la ocasión Prende ese joint, vamos a fumar Ya sabes que onda, vivo de este lado Yo sé que conmigo te gusta estar Lo mismo me pasa, no voy a pitar No te hará ver el huevo que tienes Porque no llamas y luego vienes Yo siempre tengo lo que tu quieres Pasemos el lunes si quieren jueves Me encanta esa mujer Algo tiene que me hace enloquecer Se nos da la fiesta hasta amanecer Nada nos preocupa, no hay que perder Me gusta cuando ves tus ojos rojos Tu sonrisa borra y sueño Solo verla me sonrojo Me decís si quieres, por favor, voy yo Y nos tuvimos complotando Nena se que tu sientes lo que yo Cada que caemos en la tentación El humo subió por la habitación Mami hay que disfrutar de la ocasión Nena se que tu sientes lo que yo Cada que caemos en la tentación El humo subió por la habitación Mami hay que disfrutar de la ocasión Solo déjate llevar Yo lo sé que tú lo vas a disfrutar Estando prendidos y perdidos Y en algún otro lugar, mamá Siente el momento Disfruta el encuentro Mientras en esto, mami, me concentro Tú súbete encima Que en esto soy diestro Y no te preocupes No me vengo dentro Que esto para complacerte Besarte, tocarte y tenerte Llevarte al infierno A lo tiempo que así voy a hacerle Pues tú sabes Que de este amor Tú tienes la llave Hagamos travesuras Antes de que esto acabe Nena se que tu sientes lo que yo Cada que caemos en la tentación El humo subió por la habitación Mami hay que disfrutar de la ocasión Nena se que tú sientes lo que yo Cada que caemos en la tentación El humo subió por la habitación Mami hay que disfrutar de la ocasión Mami hay que disfrutar de la habitación Mami hay que disfrutar de la habitación Mami hay que disfrutar de la habitación